El Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz, administrado por la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNAEDUCA, los invita a participar del proceso de inscripción para el año 2022. Nuestro establecimiento 100% gratuito y de excelencia, ya que somos parte de la red de liceos bicentenarios, podrán encontrar las carreras de electricidad y agropecuaria, laboratorio de controladores biológicos, centros de energías renovables, 90 hectáreas para desarrollar todo tipo de actividades agrícolas al aire libre, maquinaria agrícola, un pivote central, talleres de robótica, aula con lo último en tecnología, talleres de mecatrónica y un internado 100% gratuito y mucho más, además de actividades recreativas como fútbol femenino y masculino, Taiwando, club de huasos, talleres de computación y danza folclórica. Comprometidos con potenciar las capacidades y habilidades de nuestros alumnos, se presentan en competencias a nivel nacional e internacional, como lo es WorldSkill, además de contar con convenios con instituciones de educación superior para la continuidad de estudios de nuestros alumnos. Por eso y mucho más, matrículate en el Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz, admisión año 2022, ven y conócenos.